bueno qué tal a todos el día de hoy les quiero comentar un poquito de lo que ha sido para mí como un mexicano viajar en paraguay y la verdad wow pero vamos a empezar así cuando yo estaba en méxico vivía hasta los 18 años ahí e hice toda mi secundaria preparatoria no terminé al 100% la universidad a los 18 años casi casi yo sentía que era un fracaso porque todo lo que hacía lo hacía mal por ejemplo iba a clases de guitarras y lo abandoné iba al fútbol lo abandoné iba a jiu jitsu que es el estilo brasileño y eso artes marciales también no se me dio la escuela iba mal idiomas pésimo entonces yo sentía que pues no hacía ninguna cosa bien en la escuela tampoco yo no era el más sociable porque simplemente a mí me gustaba mucho jugar videojuegos ya saben el fifa todas esas cosas entonces era buenísimo ganaba torneos de de campeonatos y todo eso en pues sí en fifa pero pues eso por andar mucho tiempo jugando ahí no desarrolle muchas habilidades sociales en ese tiempo bueno la cosa está en que yo sentía que no encajaba en muchas cosas entonces pues sí la verdad quería sentir una un estilo de vida vida diferente y empecé a escuchar que mucha gente se iba al extranjero por intercambios culturales sí pues ya era la preparatoria o sea casi todos teníamos 17 y todos tenían estaba de moda el irte a estudiar no sé inglaterra a eeuu un semestre un año a francia italia todo eso no entonces pues yo lo veía y decía wow yo también quiero no yo de verdad lo quería con unas ganas que yo hasta decía pues hasta lavar trastes en un barco igual puedo ir lo que sea pero quiero ir a pues sí a viajar a otro lugar a mis padres los convencí que me dejaran pues ir seis meses hasta eso que no querían porque querían que yo empezara mi carrera en méxico pero sí total seis meses estaba bien y accedieron busqué muchos muchos planes y todos pedían no sé dos mil dólares tres mil dólares o más por irte a estudiar seis meses entonces pues eso es lo que me agüitaba no me ponía triste decir uy híjole pues no tengo tanto dinero ya todo bien desanimado porque no encontraba ningún plan la universidad iba a pasar y ya había perdido un año entonces pues total dije ya ni modo vamos a empezar yo no quería pero dije pues ya ni modo vamos no vamos a perder dos años en eso me llamaron desde china me dijeron porque yo había aplicado para ese plan me dijeron pues si te ocupamos en china para que enseñes inglés a nuestro hijo esa historia de cómo llegué a china se las dejo aquí mismo pero el tema de hoy no es cómo llegué a china me tomó mucho tiempo y me quejaba de todo cuando estaba en méxico ya que también tenemos nuestros problemas en méxico no pero total de después de que estuve viajando por mucho tiempo siete años en china ahorita llevo aproximadamente dos años viajando fuera de china de verdad que valoro muchísimo lo que hay en méxico no es culpa de nadie no valorar lo que tenemos a veces valoras las cosas cuando no las tienes o no puedes estar ahí ustedes lo han visto cuando te dan todo simplemente no lo valoras a que si lo tuvieras que conseguir a lo que voy es que hoy en día me encuentro en paraguay y a mis ojos es hermosísimo la verdad me encanta estar acá siento que es un país hermosísimo vean por ejemplo esta es nuestra casa por un mes que rentamos de verdad que guau ya hice la ropa pero de verdad que es hermosísimo paraguay desde donde lo veas la gente aquí es súper amable en la comida de verdad súper sabrosa los asados paraguayos las bebidas hay algo que le llaman aquí el tereré que también está bueno es un té medicinal creo a mí me gustó hay muchos lugares los cuales puedes visitar por ejemplo aquí cerca de asunción estamos ahora mismo en un pueblo llamado san bernardino que está divino está hermosísimo a lo que voy es de que mucha gente aquí se queja de problemas que tiene el país como problemas de corrupción problemas de tanto estilo no pero la verdad es que país de sudamérica no los tiene esos problemas a lo que mucha gente dice paraguay es hermoso si tienes plata pues bueno creo que en ese caso todos los países son hermosos si tienes plata y feos y no tienes puedo decirte que no por ser china y que tienen una economía muy buena todos los chinos viven bien no también hay chinos que pues no no les alcanza en méxico también es lo mismo en qué país no lo es a mucha gente no le gusta eso de ser un nómada digital y todo eso lo entiendo porque pues creo que también aquí está mal interpretado que ser un nómada digital es ser un mochilero vivir de casa en casa y eso lo que quiero decirte que no es así dejando afuera los estereotipos o sea yo cuando empecé a hacer esto yo simplemente trabajé en línea y me dijeron eres un nómada digital a ok ya vi estoy en una categoría que es nómada digital o sea hacer dinero en línea no es importante el concepto decir nómada digital eso no es lo importante lo importante de esto es simplemente a mí me gusta viajar me gusta conocer diferentes lugares el día de hoy estoy en paraguay hermosísimo es simplemente poder estar aquí ganando tu salario en una moneda que sea del extranjero me encantaría de verdad hablar con ustedes de muchos otros temas que tengo por ejemplo cómo abrí el negocio en china qué necesito para ir a china cómo viajo qué visas necesito para viajar por todo el mundo por ejemplo tuve negocios porque fracasaron en que la regué si fue contabilidad si fue marketing no llegaba gente llegaba mucho cosas de ese estilo no siento que es una gran bendición si eres de paraguay de verdad que es un gran país a veces pues si no lo podemos notar porque estamos mucho tiempo aquí que ya solamente vemos lo malo por ejemplo yo estoy en una casa bonita ahorita y a la semana ya digo ay es mucho trabajo el limpiar no sé el asador la alberca el billar cosas y digo no es mucho es mucho y es y es normal es simplemente te acostumbras que al principio todo es hermoso y ya te vas a acostumbrar dices no por eso a veces nos hace falta salirnos para empezar a valorar y eso es lo que me encanta de mi trabajo cada que me aburro de algún lugar un mes creo que es bastante mucho tiempo estar en una casa un mes normalmente estoy una a dos semanas un mes y me gusta mucho y de verdad que ya ya me estoy aburriendo no de paraguay de mi casa de verdad tú lo sabes cuando estás en mucho tiempo en un lugar o con una persona te hartas pero nada más no la ves una semana y dices wow dónde estás ya te quiero ver no a veces simplemente tenemos que escuchar con los oídos de alguien que nunca había estado en paraguay que apenas llegó que de verdad es hermoso pero necesitan pues verlo con otros ojos no yo en lo personal tengo que quiero seguir viajando por el mundo pero paraguay es uno de los pocos países que puedo decir quiero volver a regresar en uno o dos años quiero que ésta sea como una base para después volver siempre aquí a paraguay bueno eso es todo por el día de hoy voy a hacerme un asadito ahorita pero bueno síganme los que no me siguen esto es el arte del nómada por cierto también si quieren seguir mis historias en instagram y tiktok ya somos en tiktok 25 mil seguidores en instagram ya somos 4 mil seguidores entonces suscríbanse también me encuentran como el arte del nómada